Hola, hoy toca terminar el tema de robo de sesiones. Bien, vamos a centrarnos ahora aquí en el apartado 4, los ataques de fijación de sesión. ¿Qué es esto de los ataques? ¿Cómo podemos mitigarlos? Y luego hablamos de JSON Web Talk, en eso es lo que toca en esta grabación. Bien, vamos a ver entonces, aquí está. ¿En qué consisten los ataques de fijación, de sesión, sesión fixation? Bueno, consiste en engañar a la víctima para que entre a un sitio web con el identificador que yo le diga. Esa es la idea. En lugar de robárselo, no, ahora no se lo voy a robar el identificador, sino que le voy a convencer a la víctima para que entre con el identificador que yo le diga. De esta manera, lógicamente, le robo la sesión sin ningún problema, ya sé con qué ha entrado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner, para empezar, un ejemplo sencillo de sesión fixation. Lo que vamos a poner es un ejemplo con identificador transparente. Fijaros aquí en la URL. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces, fijaros que yo le mando a la víctima este enlace, ¿de acuerdo? Para que entre en el sitio web, en este caso en el localhost, y va a entrar con esta identificador de sesión, con 186. Fijaros el ejemplito, es muy sencillo, hace eso PHP, lo que hace, para comprobar que luego le robo la sesión. Bueno, pues lo único que hace es sesión start, lógicamente, y luego guarda unos datos en los datos de sesión. Bien, para que veáis, Pedro Arran, para que veáis que luego se lo robo. ¿Vale? Bien, entonces, para probar esto, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es preparar el terreno. Es decir, tenemos que hacer que nuestro servidor web permita identificador transparente. ¿Vale? Entonces, recordad que el identificador transparente se definía con aquí. ¿Vale? Es decir, no tengo que poner esto a uno. ¿Vale? Bien, entonces. Si no, obligo al oso de cookies. Vale. Bien, entonces, vamos con ello. Vamos a ver. Para empezar. Bueno, perdonad, aquí no, aquí en config. PHP.ini. PHP.ini. Aquí está. Buscad. Vale, está desactivado. Vale, está desactivado. Vale, muy bien. Aquí tenemos, perdonad, la directiva. ¿Usa solo cookies? No. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, entonces, si lo hemos cambiado, rearrancamos el servidor, ¿vale? Y lo probamos. Y lo probamos. Pinchamos aquí. Bueno, antes de nada, una recomendación sería cerrar completamente el navegador. Cerrar completamente el navegador. Por si acaso tenemos un identificador de sesión para localhost, en cookies. Como se comentó antes, si mandamos los dos, vamos a hacer caso a las cookies, no al transparente. ¿Vale? Bien, entonces, una vez ya hecho eso, tomadas todas las precauciones, pinchamos aquí. Vale, y como veis, efectivamente, me devuelve que el identificador de esta sesión es 186. No miréis aquí en las cookies, porque no hay cookie con identificador de sesión. Vale, estamos utilizando transparente. ¿Vale? Bien, entonces, una vez hecho esto, ¿cómo le robamos la sesión a la víctima? Bueno, pues muy sencillo. Ahora, el atacante no tiene más que entrar con ese identificador de sesión. Vamos a entrar en contenido. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que contenido, lo único que hace es robarle sesión y username, los datos de sesión. Si no puede robárselo, dirá sesión no fijada. Va a entrar con el identificador 186. ¿Vale? Pero primero, cuidadito, ya sabéis, vamos a simular que somos el atacante. Por lo tanto, cerramos completamente el navegador. ¿Vale? Entonces, ahora ya sí, ya somos otro. El navegador no recuerda nada. Y pinchamos. Para pinchar contenido PHP, vamos a visualizar el Pedro Aranz. Creo que se llamaba así, Pedro Aranz. Echamos y, bueno, Pedro Aranz. Ahí lo veis como, efectivamente, le he robado los datos de sesión. ¿Vale? Bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo de fijación de sesión. En este caso, le vamos a fijar el identificador de sesión, pero en forma de cookie. En forma de cookie. ¿Vale? Bien. Entonces, nos vamos a aprovechar para este ataque de que la aplicación tiene una vulnerabilidad cross-site scripting. ¿Cuál es la aplicación? La misma que utilizábamos en el tema de cross-site scripting. Es decir, el login es TPHP, que lo que hace es esto. Bienvenido, getUser. Entonces, le devolvemos este dato del usuario sin validarlo, ni escaparlo, ni nada de nada. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una vulnerabilidad cross-site scripting. En el campo User. Mismo ejemplo que tratábamos en el tema pasado. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a aprovecharnos de esa vulnerabilidad. Y lo que voy a inyectarles es esto. Ahí. En el campo User. Fijaros. Ahí se veis el enlace. ¿Eh? Como es al login.php. User igual a todo esto de aquí. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se va a ejecutar cuando... Bueno, pues cuando pinchamos aquí. Ya sabéis que a la víctima le llega todo el contenido. Y además esto. Termina ejecutando esto. Y por lo tanto, fijaros que lo que hace es colocar como cookie, como identificador de sesión. ¿Eh? El 186. ¿De acuerdo? Esto. Bueno, pues probando, probando. He tenido que incluirlo para que no funcionase. Entonces, tengo que poner las mismas características que el identificador de sesión que ya teníamos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando yo pinche aquí, como siempre, el servidor me va a poner un identificador de sesión. Un aleatorio. Pero luego se va a ejecutar esto y lo voy a machacar. Voy a machacar con el valor 186. Pero para machacarlo tenía que tener las mismas propiedades que el otro. ¿De acuerdo? Entonces, probando, probando. He conseguido el ataque así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo, pero despacito. Vamos a verlo con el bursuit a ver qué es lo que va ocurriendo. Entonces, en primer lugar, ya sabéis, bueno, mirad, como siempre, que empezamos el ejercicio, nos lavamos las manos, cerramos el navegador. Y ahora lo volvemos a arrancar. Como siempre, es una buena práctica a la hora de hacer ejercicios. Luego, cuando tengáis que hacer la práctica 2, es una recomendación general. Vale, entonces, ahora, bien, sí, perdonad que me despisto. Vamos a activar el bursuit. Ahí está. Y una vez activado, volvemos aquí y pinchamos el enlace. A login.php, en el campo user, metemos todo eso. Ahí va. Bien, vamos al bursuit. ¿Qué tiene? El bursuit tiene lo que es, bueno, pues ahí veis la petición, a login.php, con todo este chorizo. En el campo user. ¿De acuerdo? Vale. Forward. Servidor, ¿qué responde? Pues me pone una cookie aleatoria, porque ejecuta su sesión start. Login.php, ejecuta su sesión start. Me pone una cookie aleatoria. Perfecto. Pero, fijaros, como aquí, al final, me lleva incrustado este código. ¿Vale? Por la vulnerabilidad que os hay descripción. Document.cookie. Y ahí lo vamos a machacar. ¿Qué va a pasar ahora cuando esto llegue al cliente, al navegador? Bueno, pues lo primero, va a colocar esta cookie de sesión, pero luego va a ejecutar esto y la va a machacar. ¿Vale? Venga, forward. Vamos entonces al cliente. A ver, aquí lo tenemos. Y si nos fijamos ahora en las cookies que tiene el localhost, vemos que php session 10 es 186. Lo que habíamos comentado. ¿Vale? Es decir, el ataque ha tenido éxito. ¿Vale? Bien. Me autentico. Me autentico en la aplicación. ¿De acuerdo? Porque si no, el robo de sesión no sirve para nada. Vamos a autenticarnos. Y a la hora de... Y a la hora de... Bueno, nos vamos a... Al Bursuit. Ahí veis. Bueno, funciona por red. Alberto, Alberto. Fijaros. Php session 10 es 186. Me estoy autenticando con este identificador de sesión. ¿De acuerdo? Vale. Pun. Autenticado. Autenticado. ¿De acuerdo? La aplicación responde. Bienvenido, Alberto. No hace nada más. Es una aplicación muy sencilla. ¿Vale? Es un ejemplo nada más. ¿Vale? Vale. Pues ya está. Ahora le voy a robar la sesión. Fijaros como... Lo único que hace... Login.php es recordar el nombre del usuario. GetUser. Que en este caso es el Alberto. ¿Vale? Entonces, eso es lo único que hace. Entonces, vamos a ver cómo le robo los datos de sesión. Igual que antes. Alberto. Como me ha autenticado. ¿Vale? Bien. Entonces, para ello. Para simular el atacante. Ya sabéis. Cierro el navegador. O limpio el historial. Como yo quiera hacerlo. ¿Eh? Bien. Y ahora voy a ejecutar esto de aquí. Voy a aprovechar que la aplicación permite transparente. Para hacer esta petición. Contenido.php. Porque me vale para ver cómo le robo los datos de sesión. Session. Username. Que en este caso es Alberto. ¿De acuerdo? Bien. Ejecuto. Ahí. Tengo el bursuit. Perdonad. Tengo el bursuit. Lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Vale. Me he olvidado. ¿Veis? Como efectivamente. Le he robado. La sesión. ¿De acuerdo? Vamos a. Quitar el bursuit. Se me ha olvidado antes. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Volvemos entonces a las transparencias. Bueno. Vamos con el último ejemplo de fijación de sesión. Un escenario muy simple. Fijaros. Que tenemos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos un ordenador compartido con un navegador web. En donde varios usuarios acceden a un mismo sitio web. Por ejemplo. Es un ordenador que está siempre encendido para que los alumnos entren al Moodle. Y siempre tiene la página inicial del Moodle. ¿De acuerdo? Entonces llega un alumno. Entra el Moodle. Llega otro alumno. Entra el Moodle. Quien dice Moodle. Dice a una aplicación de biblioteca. O dice lo que sea. El caso es que los alumnos comparten esa pantalla de inicio. A esa aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a poner como ejemplo el Moodle. Bueno. Pues lo que vamos a hacer es que un usuario le fija la sesión al otro. Al que viene detrás. ¿De acuerdo? Es decir. Va a entrar en el Moodle. Va a dejar todo preparadito. Para que el siguiente entre con un identificador fijado. ¿Vale? Bien. Y en el escenario vamos a... Vamos a recrearlo en la práctica. En lugar de leer la transparencia. Bien. Aquí está el primer usuario. Entra. Bien. Aquí está el primer usuario que entra. Y lo que hace. A continuación. Es. Bueno. Tomar nota. De el. El identificador de sesión que tiene. Toma nota. Lo apunta. O copia. Como sea. 4 V, V, etc. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Entonces una vez que ha tomado nota. Eh. Coge. Y en lugar de salirse. Seguirá normal. Y ahora me salgo. No. No se sale. Sino que hace lo siguiente. Coge. Y... Lo deja. Aquí. En la página principal. Ahí. Y se va. Lo deja al siguiente estudiante. Pues fijaros como. Si yo. Miro. Identificador de sesión. Sigue siendo 4 V, V. ¿De acuerdo? El que tenía el otro. Bueno. Ahora cuando entre el siguiente. Usuario. Se autentique. Va a entrar con ese identificador. 4 V, V. Ahora. El usuario anterior. Puede hacer de atacante. Y robarle la sesión a este. ¿Vale? Mientras esté vigente. Esta sesión. ¿Vale? Ya sabéis. Cómo va el tema. Bien. No os preocupéis. Porque Moodle se protege. No se va a producir el ataque. Pero ahí veis el escenario. Se podría producir. Ahora cuando hablemos de mitigar. Fijación de sesión. Veremos cómo. Moodle se protege. Y no es. Este ataque. No se llega a producir. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver entonces. Vamos a hablar. Como decía. De. Cómo mitigar. Los ataques. De fijación de sesión. Medidas. Para evitar este tipo de ataques. Bien. La primera medida. Podemos pensar. Por. El primer ejemplo. Que pusimos. O sea. Fijamos. Fijaros cómo. Yo le he dicho a este usuario. Entra con el identificador 186. Y Apache se lo ha comido. Un identificador de sesión inventado. Y a Apache le ha aparecido bien. Como no lo tenía. Bueno. Pues habrá que. Creado. Esos datos de sesión. Habrá creado esa sesión. Apache. El caso es que. No ha creado Apache esa sesión. Y sin embargo. Le ha llegado. Y le ha aparecido. Le ha aparecido bien. A Apache. Vale. Y tal. Esto. Podemos utilizar una directiva. De php.in. Y esta de aquí. Si la activamos. Lo que ocurre. Es que. Cuando al navegador. O digo. Perdonad. Cuando Apache. Al servidor web. Le llega un identificador. Que no conoce. No lo utiliza. Lo que va a hacer es. Darle un nuevo. Como si no enviase. Identificador de sesión. Lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vale. Entonces. Este ataque. Que. Irámos evitado. Sin embargo. Esta medida. Tampoco creamos. Que es una panacea. Que solamente. Consigue complicarle. Un poco. Las cosas al atacante. ¿Por qué? Bueno. Pues porque. En esta situación. El atacante. Lo que hace es. Acceder a la aplicación web. De forma legítima. Conseguir un identificador de sesión. Uno que le da. La. La aplicación. Y luego. Fijárselo a la víctima. En lugar de mandarle aquí. Uno inventado. Bueno. Pues le mando uno. Que existe. Y ya está. O aquí. En este otro ejemplo. El Moodle. Fijaros. Como utilizaba. Un identificador de sesión. De la aplicación. Del propio Moodle. ¿Vale? Entonces. Tampoco creamos. Que esta solución. Es maravillosa. Es buena. Es correcto. Utilizarlo. Recomendarlo. Utilizarlo. Pero. Lo único que hacemos. Es complicarle un poco. Las cosas al atacante. No solucionar el problema. De una forma. Más o menos completa. Vamos a hablar. De una solución. Más. Adecuada. Una solución. Que soluciona. Que. Que da mejor. Resultado. Y es la de. Modificar. El identificador. De sesión. Cada vez. Que el usuario. Cambia de privilegios. Es decir. Cuando introduce. Su usuario. Y su password. Cuando se autentica. Cambia de privilegios. Lo que hace. La aplicación. Es darle. Un identificador. De sesión. Nuevo. Como en PHP. Con esta. Función. Session. Regenerate. ID. ¿Dónde? Pues. Después de comprobar. Que el loading. El parvo. Son correctos. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces. En nuestro ejemplo. De. De. Moodle. Moodle. Donde me estaban fijando. El identificador de sesión. Recordad. El 4VV. ¿Vale? Bien. Pues. Lo que voy a hacer ahora. Eh. Es simular la víctima. Así. A ver si efectivamente. Se le está fijando la sesión o no. Yo vuelvo a entrar. No tengo más usuarios en el Moodle que este. Vuelvo a entrar con el mismo. De acuerdo. Me autentico. Entro en el Moodle. Pero fijaros. Que si voy a ver. Ahora. Cuál es mi identificador de sesión. Veis que es otro. Es decir. Moodle lo que ha hecho. Es aplicar la medida que estamos comentando. Cada vez que un usuario. Se autentica en la aplicación. Tiene un nuevo identificador. De acuerdo. Y por lo tanto. El ataque de fijación de sesión. No se puede producir. ¿Vale? Bien. Vamos a reproducirlo también. Bien. En nuestro ejemplo aquí. Login.php. Ahí ponemos esa. Esa función. Justo donde digamos. El usuario y el password se comproban que sean correctos. Que insisto. No está hecho. Porque no me hace falta. Para los ejemplos conceptuales. ¿De acuerdo? Se podría poner. Perfectamente. Vale. Entonces. Salvamos. Y vamos a simular. Uno de los ataques de antes. Para ver. Que no es posible. Bien. Pinchamos aquí. Este ataque. Donde le fijaba la cookie. Pero. Perdonad. Perdonad. Voy a probar con otro identificador de sesión. Porque es que si no mezclamos un ejercicio y otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a separarlos. Porque si no puedo llegar a conclusiones incorrectas. Me creo que a mejor ha tenido éxito. Y no. Realmente estoy accediendo a la sesión del otro ejercicio. Esto os lo recomiendo. Tened cuidado para la práctica también. Voy a poner por ejemplo. El 1860. Como identificador de sesión. Para simular este ejercicio. Uno nuevo. ¿De acuerdo? Venga. Vale. Ahí está. Y me auténtico. Es ello. Como jugar. Vale. De acuerdo. Bien. Está hecho el ataque. Vale. Pero fijaros. Que después de autenticarme. Ahora. El identificador de sesión. Ya no es 1860. Sino que es otro. Veis como efectivamente. Ha cambiado el identificador de sesión. Si queréis. Lo repetimos. Lo repetimos. Perdonad. Fijaros. Pum. Ejecuto esto. Identificador de sesión. 1860. Es el mismo ataque de antes. Vale. Pero yo ahora. Me autentico. Y después de autenticarme. Resulta. Que la aplicación. Me ha cambiado. El identificador de sesión. ¿De acuerdo? Veis. De manera. Que ahora. Si yo intento. Entrar. Por ejemplo. Con este. No voy a robar la sesión. Vamos a simularlo. Si queréis. Para ello. Como siempre. Cierro el navegador. Completamente. Pincho. Y. Recordad. 1860. No 186. Ese enlace no valía. Veis. Como estaba accediendo. A la. A la sesión del ejercicio de antes. Lo que os he comentado. Es que si no cambio el identificador. Puedo confundirme. Y pensar que ha tenido éxito. Cuidadito. Vale. Estoy accediendo a la sesión de antes. Bien. Si voy a 1860. Me dice. Sesión no fijada. Sesión no fijada. Vale. Yeah. Vale. Entonces. Lo tendréis que hacer en la práctica. También. Esta es una buena medida. No solamente para fijación de sesión. Sino que también para otros casos de robo de sesión. Es una medida adecuada. Vale. De hecho lo probaréis en la práctica. Esta medida. Os va a salvar tanto del ejercicio. Del ejemplo. De fijación de sesión. De sesión. Como de otro. De robo de sesión. Vale. Ya lo probaréis. Bien. Terminamos este apartado. Hablando un poco en general. Sin entrar en detalles. Del JSON Web Token. JSON Web Token. Recordad que la idea era muy sencilla. Del identificador de sesión. Simplemente lo que vamos a hacer. Es compararlo. Es decir. La idea es. Nos preguntamos. Más seguro. Menos seguro. El JSON Web Token. Que el identificador de sesión. Vamos a ver. Que es similar. Porque la idea. Es la misma. Bien. Recordad. Lo habréis visto en alguna otra asignatura. El JSON Web Token. Se recomienda utilizar. En aplicaciones que utilizan API REST. En donde lo suyo. Es que no tengan estado. Estas aplicaciones. Es decir. Que no utilicen datos de sesión. Por motivos de fiabilidad. Y escalabilidad. Vale. Entonces. Como no tenemos los datos de sesión. Como sabemos. Un usuario. Si está autenticado. O si es administrador. Que perfil tiene. Etcétera. Etcétera. Es decir. Todo lo que guardamos. En los datos de sesión. Ahora. Como disponemos. De esa información. Bueno. La idea es. Que esa información. Va a estar. Precisamente. En el JSON Web Token. Ahí vamos a recordar. Por ejemplo. Que un usuario. Es administrador. Vale. Bien. ¿Cuál es la estructura. De un JSON Web Token. Sin entrar mucho en detalle. Bueno. Básicamente. La estructura. Es esta. Tres partes. Concatenadas. Una cabecera. Un contenido. Un payload. Y una firma. Digital. Vale. La cabecera. Lo único que contiene. Son los algoritmos a utilizar. Un algoritmo de firma. Y estructura de JSON Web Token. Bueno. Ya sabéis. La información. Está. Jota. Está basada en JSON. La estructura es la de JSON. ¿De acuerdo? Bien. El payload. Es la madre del cordero. Es decir. Aquí lo que voy a tener. Es la información. Que estaría. En los datos de sesión. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Veis. Como voy a guardar. Que es un administrador. Por ejemplo. Voy a guardar. De su usuario. Cuál es. En la base de datos. Donde está su información. En este registro. ¿De acuerdo? O su nombre de usuario. Información que requiera. Incluso existen. Nombres de campos prefijados. Como es este. Y SS. Que indica. Quien creó el token. Sub. Para qué. Cuando caduca. Fecha de expiración del token. También tiene. Exp. Se llama el campo. ¿De acuerdo? Bueno. Etcétera. ¿Cómo funciona esto? La cabecera. Y el contenido. El payload. No se mandan en claro. Sino que se codifican. En base 64. Ya sabes que codificar. Es lo mismo que enviar en claro. La única ofuscación. Se puede decodificar. Perfectamente. Bien. La información del JSON. O de token. Va en claro. Pero se firma. Con. Un algoritmo. Algoritmo. Al que indicamos. En la cabecera. Un algoritmo. Puede ser perfectamente. Lo que hemos visto. De firma. De RSA. Aunque normalmente. No se utiliza RSA. Se puede utilizar también. ¿Vale? Va firmado. La idea de firma digital. ¿De acuerdo? Entonces al final. El token. Tiene esta estructura. Así de feo. Todo en base 64. La cabecera. Y el payload. Y la firma digital. Del servidor. ¿De acuerdo? Esto es. Entonces. ¿Cómo funciona el JSON Web Token? Bueno. El JSON Web Token. Funciona así. Lo primero. Un usuario. Lógicamente. Se autentica con sus credenciales. A través de una página de login. El servidor comprueba las credenciales. Y entonces. En este momento. Le construye el JSON Web Token. ¿Eh? Entonces. Ahí. En el payload. Le mete los datos. Correspondientes. Según. La información de su usuario. Y a continuación. Lo que hace es firmar. Firmar ese JSON Web Token. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Firma. Que solo puede haber hecho él. Ya sabe. La idea de firma digital. Acordaros. De firmar con una clave privada. Bien. Una vez que ya le ha construido el JSON Web Token. Se lo devuelve al cliente. Como el identificador de sesión. A partir de ahora. El cliente almacena el token. Lo puede almacenar. En una cookie. Hacíamos con el identificador de sesión. O en una variable JavaScript. ¿Vale? Bien. Cada vez que el cliente realiza una petición. A ese servidor web. Le envía el JSON Web Token. ¿Cómo? No como. Se lo envía normalmente. A través de una cabecera HTTP. Que. Habitualmente. Se llama. Authorization. ¿De acuerdo? Aquí tenéis. Un ejemplo. Un ejemplo. Authorization. Y aquí va. El token. Bien. Todas las peticiones van con el token. Igual que antes. Todas las peticiones iban con el identificador de sesión. Vale. Esto cuando llega. Al servidor. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno. Pues que el servidor comprueba la firma. ¿De acuerdo? Comprueba la firma. Y si la comprobación de la firma es positiva. Dice. Sí. Este token lo he construido yo. Porque no puede haber construido otro este token. Porque. Quien lo ha firmado. He sido yo. Que soy el único que tiene la clave privada. Ya sabéis la idea. ¿De acuerdo? Si es correcta la comprobación de la firma. Se cree. Completamente esto. El token es. Completamente. Válido. Y por lo tanto. La información que trae. Me la creo completamente. Ya tengo ahí. Los datos. Para. Esa petición. ¿De acuerdo? Vale. Esta es la idea. Del JSON Web Token. ¿Qué es? ¿Qué es? A nivel de seguridad. El JSON Web Token. Si lo comparamos con el. Identificador de sesión. Es. Similar. Los problemas de seguridad. Son los mismos. Se puede robar. Con cross-site scripting. Si. Ya hayamos. Hayamos almacenado. El JSON Web Token. Como cookie. O. En una variable local. Con javascript. Se puede robar. Con cross-site scripting. Exactamente igual. Que el identificador de sesión. E incluso. Fijaros. Teníamos. Para el identificador de sesión. Este flag. Para dificultar. Pues aquí. Como no guardes. El JSON Web Token. En una cookie. No tienes esta posibilidad. ¿De acuerdo? Tendríamos menos seguridad. En cuanto a escuchas. No autorizadas. Es decir. Que mande. El JSON Web Token. En claro. ¿De acuerdo? Lo mande en claro. Y alguien me lo robe. Y pueda utilizarlo. Exactamente igual. Si esto alguien me lo roba. Lo puedo utilizar. Lo mismo. El problema es exactamente el mismo. Si mande en claro. En una petición HTTP. Pues me lo roban. Lo mismo. Que habíamos hablado. Para identificador de sesión. E incluso. El flag secure. Que habíamos hablado. Que no iba a ir la cookie de sesión. En. Las peticiones HTTP. Bueno. Aquí lo mismo. Si no hemos almacenado. El JSON Web Token. En una cookie. Lo tenemos. En una variable local. Este flag no vale. No nos protege. Habría que utilizar el HSTS. Que ya lo recomendé. En general. El HSTS. Bueno. Pues por lo tanto. Como conclusión. Habéis visto. Que no parece. Que el uso de JSON Web Token. En lugar de identificador de sesión. Nos dé más seguridad. ¿De acuerdo? Más o menos. Tenemos. Los mismos problemas. De seguridad. Las mismas posibilidades. Que nos roben. La sesión. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esto. He finalizado. El tema. De robos. De sesión. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego.